Cuando llegó al Gobierno, nuestro país se situaba en el puesto quinto de Bienestar de la Mujer, según el ranking del Instituto York Town. Ahora hemos caído hasta el puesto décimo cuarto. Usted no puede llamarse feminista cuando han aprobado una ley que ha beneficiado a más de 730 agresores sexuales y lo que queda, lamentablemente. Ustedes no pueden llamarse feministas cuando impulsan una ley trans que borra a las mujeres y que va a causar daños irreparables. A niñas y adolescentes. Usted no puede llamarse feminista cuando se pone de perfil en el caso del Tito Berni que afecta al Partido Socialista y a su grupo parlamentario y en el que están implicadas mujeres prostituidas.